Porque el Quindío es un destino de experiencias, nos encontramos en Café San Alberto, un lugar donde podrás disfrutar de toda la experiencia del café, desde el cultivo hasta la cata de café. Recuerda, Quindiano, conoce tu Quindío. ¡Quindío, destino de experiencias! Bueno, en primer lugar, para San Alberto es un placer tener a nuestras agencias operadoras de turismo hoy en nuestra tierra, mostrándole todas las bellezas que tenemos nosotros aquí, mostrarles este maravilloso territorio en el que desde el año 1972 cultivamos el café más premiado de Colombia. Entonces, para nosotros es de suma importancia contarles no solamente al mundo, sino a Colombia y, por supuesto, a las personas de aquí, de nuestra localidad, a nuestros cotorráneos, todas estas mágicas agencias que tenemos para mostrarles a los turistas que nos visitan de cualquier parte del país y del mundo. El trabajo del turismo es un trabajo en equipo, es un trabajo de alianza, en el que todos debemos aunar nuestros esfuerzos. En el caso de San Alberto, ponemos nuestro granito de café en el turismo experiencial de nuestro departamento. Este fan trip me parece bastante interesante. Acá estamos en San Alberto porque podemos conocer todo el recorrido de la semilla lataza, pero desde una forma muy especial, ya que nos han mostrado la parte de una cocina en leña, la parte de los trabajadores, los campesinos, vemos a la gente recogiendo leña, recogiendo el café. Entonces, eso hace que la experiencia para los extranjeros sea aun más vivencial, que es lo que hoy en día está mandando la tendencia del turismo. Agradecimientos a la Cámara de Comercio, en cabeza de la doctora Gloria Inés Escobar, quien es la que ha implementado esta parte de los fan trip, que son muy importantes para nosotros, para darnos a conocer al exterior, para dar a conocer también al turismo nacional todo lo que nosotros podemos ofertar. Es un proyecto bastante acertado. Invito a todas las tour operadoras del departamento y de la región a que se unan a estos fan trip, porque son bastante interesantes, porque podemos hacer alianzas estratégicas entre todos los distintos productos que ofrecemos. No debemos vernos nosotros como una competencia, sino más bien como algunas alianzas, porque no todos tenemos el mismo producto. Esta experiencia que nos ofrece la Cámara de Comercio de Armenia es una oportunidad muy buena para conocer la diversidad y la oferta que existe en el Quindío y en los alrededores de Armenia, para poder atraer turistas y viajeros a que vivan las experiencias en muchos lugares diferentes. San Alberto me parece que es una muestra de lo que es el Quindío, de lo que son las montañas quindianas, de lo que tenemos, de la dulzura, de los bellos paisajes. San Alberto representa la dulzura del café y además la buena atención. El apoyo de la Cámara de Comercio me parece que cada vez está cobrando más importancia y de sumo interés para nosotros además, porque está haciendo eso. Está engranando todos esos actores que hacemos parte del mundo del turismo, esos actores que formamos parte de generar experiencia, de vender destino y pues el hecho de que las empresas que hacen parte del departamento del Quindío y en todas las municipalidades que tenemos hoy tantas y tan diversas ofertas en el sector turístico, pues que hayan vinculado y que nos estén concatenando a nosotros, me parece que es una muestra significativa de que realmente estamos trabajando en equipo con el sector público y el sector privado. Hoy estamos aquí en la Terraza Café San Alberto promocionando con 16 agencias operadoras del departamento del Quindío que visiten y hacen reconocimiento a este hermoso sitio que es Terraza San Alberto, degustando un excelente café. Hicimos el recorrido por toda la finca para que ellos puedan ampliar sus portafolios y organizen sus paquetes y vendan al mundo este sitio tan hermoso. Nosotros seguiremos viajando por todo el Quindío, dando a conocer todo lo que tenemos porque nuestro Quindío es un destino de experiencias.